LA NOTA PRODUCE Alo, ¿quién me habla? Moza, la para de este lado, ¿qué es lo que, negro atibauran? ¿Qué es lo que, pa' que tú me llamas, no? No, yo lo estoy llamando pa' pedirle excusa porque yo sé que fue usted que ganó en aquí y se habla español. Ve, yo estoy claro de que usted me ha matado un par de veces y uno tiene que le quitarse. Sí, yo estoy claro, pero usted no puede hacer eso a uno, ¿me entiendes? Claro, claro. Porque usted sabe que uno tiene su talento y tú solo dijiste a Correa y a Camincaste para que me descalifique. Pero la República Dominicana entera vio que fue trampa lo que tú me hiciste, ¿me entiendes? Y no le pare que Dios está ahí. No, mira, oye, yo estoy claro que tú eres el papá de la improvisación, no le pare, loco, yo te llamo pa' hacer un coro y dame un chance más, dame un chance más a la improvisación. Tú me entiendes, a mí no me está llamando, ni me está suplicando, que tú siempre te embalas cuando estamos improvisando. Las letras se te acaban y siempre pon un disco, oye, lo que te cantaban. Ya yo tengo mi fama, hasta tu mujer me aclama. La demás se te vio con lo que hiciste en un programa. En aquí se habla español, yo mostré que soy el mejor, porque mis letras son más fuertes que un brazo de lo de hoy. Te maté en Santiago y te rompí en Puerto Plata, y no espero que va a los conciertos con ropa barata. Tú pareces una rata, con tu flor de ojelata. No rapea cualquier tembol cero, a ti te devará. Hemos fritaliado como diebes y nunca subo en un video. Es que te pongo de espalda y siempre te meto los dedos. A ti no te da vergüenza que nadie me conocía, de que tú siendo famoso y como quiera te rompías. Tú no quieres un pariguayo, si te pasa yo te trajo. Dije duro y nunca ganaste en la batalla de gallo. Pero Mozart, ¿cuál es tu tema con negro activo? Es que negro activo es duro y siempre me rompe en vivo. Pero Mozart, ven y danos una explicación. Negro activo, el papá de la improvisación. Pero Mozart, ¿cuál es tu tema con negro activo? Es que negro activo es duro y siempre me rompe en vivo. Pero Mozart, ven y danos una explicación. Negro activo, el papá de la improvisación. Ya te dilú, que a tu fanático le discapuló. Que te duele que ellos saben que yo soy mejor que tú. La prueba están en YouTube, la subieron pa' Facebook. A mí me bocea, y a ti maquín, así que deje su envidia y póngase pa' lo suyo Es tan palomo que no ayuda a piper siendo primo tuyo Mi cuarto yo me buco, los pies no te venuco En si te pego un cuello le diste el paluco a ruco Yo soy el favorito, te tengo dando gritos Puedo que el hijo tuyo te van a hacer morenito No te canses de fumar, yo te vine a quemar No vengas con Mel y Mel pa' que te de un chance más Tú te aguana que él porque te deje en el limbo Y de que me devuelve enseguida yo te abimbo Ya dejé la cosa clara, te lo dije en la cara Cuando voy a tener mi hija, cuando Mozart la para Porque está preñado de mí, tú eres hijo mío Yo soy el papá de la improvisación Pero Mozart, ¿cuál es tu dema con negro activo? Y que negro activo es duro y siempre me rompo en vivo Pero Mozart, ven y danos una explicación Negro activo, el papá de la improvisación Pero Mozart, ¿cuál es tu dema con negro activo? Y que negro activo es duro y siempre me rompo en vivo Pero Mozart, ven y danos una explicación Yo soy negro activo, el papá de la improvisación Tú sabes que tú eres hijo mío Mozart Tú sabes que te has rompido pilas de veces improvisando Que me he improvisado como 10 veces Y tú nunca subes los videos porque te doy lo tuyo Pa' llorar, pa' Pippen, que es primo tuyo Y tú no lo ayudas, ni siquiera no pa' llorar los temas Pippen, tú eres de los míos El bellaco Capotillo De los míos personal Junior Guerrero Y todas las páginas que apoyan a uno Ey, esto yo lo hago por el respeto Esto yo no lo hago ni que buscando fama ni na' Tú me entiendes La nota produce M.S.F.O.S. de los míos Donato M.S.F.O.S. de los míos